Un grave incidente vivió el club de fútbol bogotano Maracaneiros al momento de disputar un encuentro del Campeonato Nacional Sub-17 en la ciudad de Barranquilla. Desde antes de empezar el partido ya se presentaban inconvenientes con integrantes de la barra del club Boca Junior de Soledad en el Estadio Moderno Julio Torres. Los primeros en llegar fueron los padres de familia. A nosotros nos tiraron unos petardos y empezaron las agresiones ya verbales. Pues nosotros en ese momento avisamos a los profesores de Maracaneiros para que los muchachos se tuvieran cuidado y que no jugaran el partido porque no habían garantías. El equipo capitalino se presentó al partido que inició a las 12 y 30 del día, pero todo se puso más tenso. Recibimos amenazas, recibimos insultos, los muchachos estuvieron presionados todo el tiempo, había armas dentro del estadio, había armamento. El Global iba a 5-5 y faltando 5 minutos Maracaneiros anotó para tomar ventaja y eso desató un problema mayor. Ingresan de la barra, ingresan al estadio, al campo, roban a los profesores, roban a los niños, les quitan celulares, les quitan alrededor de 13 o 14 millones de pesos más o menos. Ah, no, robaron las maletas. El acompañamiento de la policía no fue suficiente para controlar los hechos. La seguridad fue pésima, acá a este estadio entra el que quiera, no hay requisas, no hay nada. O sea, los muchachos están expuestos a cualquier situación de peligro y aquí no hay autoridades. Los jugadores fueron ubicados en un salón dentro del estadio y allí estuvieron durante horas esperando alguna solución. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.